...quizo darle el centro sobre el segundo palo a Charles y la pelota se le cerró mucho contra el arco. Observen cómo él, ahí levanta la vista y se agacha. Batalla da el paso pensando que va a cortar el centro, sin embargo la pelota se le cierra y se le mete en el ángulo para el 1 a 0. Y ese gol en contra fue capaz de absorber Olympia. Sí señor, que es lo importante, lo más importante es esto, justamente a ese iba a ir Rubén Narido. Gracias.